Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cuartel Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cuartel